En 2019, el Diplomado en Educación Alimentaria y Nutricional, pionero en su tipo, reunió a 167 profesionales de El Salvador, Honduras, Perú y República Dominicana. El curso se orientó al diseño e implementación de acciones concretas de esta temática en ámbitos escolares. La iniciativa fue impulsada por la Agencia Brasileña de Cooperación, el Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación y la FAO en el marco del Programa de Cooperación Internacional Brasil-FAO en alianza con FAO Campus. Tras cuatro años, el Diplomado dio origen a un estudio sobre las experiencias, lecciones aprendidas y sus efectos en la alimentación escolar de cada país. El estudio reveló importantes hallazgos. La mejora del ambiente alimentario escolar con actividades de sensibilización y el desarrollo de huertos, y el rol clave de la educación alimentaria y nutricional para generar conciencia entre los estudiantes. El Diplomado produjo efectos multiplicadores. A nivel institucional, impulsó la creación de otros procesos de capacitación. Entre los participantes, promovió diálogos sobre la contribución de la alimentación escolar para la reducción del hambre y el desarrollo de sistemas agroalimentarios sostenibles. Entre las familias, fomentó prácticas de alimentación saludable en los hogares. Además, permitió impulsar entornos más favorables para consolidar programas de alimentación escolar, demostrando el valor estratégico de capacitar profesionales para fortalecer políticas públicas. Con esa acción, Brasil y la FAO avanzan hacia un futuro con una mejor nutrición y vida para los estudiantes de América Latina y el Caribe.